Ya está bien Ya está bien Ya está bien ¡Química! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 Química, 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 química Química, química, química No, 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 no Química, 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 química No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, imposible salir De esta tumba mortal que es vivir sin dormir ¡Y ya está bien! Química, 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 química Nunca te pares Nunca te pares No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares Nunca te pares, sigue B Nunca te pares, nueve C Nunca te pares, su pelo Nunca te pares, báilalo No sé si debo ir, tengo que trabajar Trabajar Mira como me río más No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba Y ya está bien No sé si debo ir, tengo que trabajar No sé si debo ir, tengo que trabajar No sé si debo ir, tengo que trabajar